Hola amigos, soy Sergio Bargot, bienvenidos a un nuevo video. La verdad, no sabía hacer este video porque no quería que se malinterpretara, pero al igual que ustedes, estoy devastado con esta noticia de Moonbeam. Aún no lo puedo creer, la verdad, Moonbeam siempre estaba tan sonriente, tan feliz, y que haya pasado eso, la verdad, me puso muy mal. Y yo le quería hacer un pequeño homenaje a Moonbeam con este video, quizá no sea mucho, para recordar todas las alegrías que nos dio Moonbeam. Esto nunca lo dije, pero cuando yo estaba en mi entrenamiento artístico y aprendiendo a bailar, yo siempre miraba videos de Moonbeam porque a mí me encantaba cómo bailaba, su presencia escénica, y pues nada, la verdad que esta noticia me impactó, sigo sin creerlo. Entonces, acompáñenme en este video para recordar su voz y ver sus bailes legendarios. En paz descanse. Esos falsetes, él tenía mucho control de su voz, ¿eh? Tiene esta voz súper calmante y relajante. Perdón, perdón. Perdón. Sino Moonbeam cantaba bastante alto, ¿eh? Wow Moonbeam, que talentazo tenía la verdad Él era la definición de all rounder Él era principalmente bailarín, pero también cantaba muy bien Tenía mucho control sobre su voz También escucho que cantaba alto Lo que me gustaba de su voz es que llegaba a los agudos con facilidad A pesar de que canta ligero, tiene como un poco de redondez en su voz También tenía esta voz súper relajante, calmada y muy limpia Me encanta su voz como suena en el falsete Muy angelical, muy relajante También cantaba muy relajado Si se fijan al cantar no está haciendo nada de caras Tu cara está relajada, neutral Eso me indica que él fue un cantante entrenado Se mira que estudió bastante el canto Porque poder cantar manteniendo la cara relajada Sin hacer muecas ni gestos es muy difícil Y es que me da tanto pesar que haya estudiado tanto, ¿sabes? Tantos años Definitivamente era el ace de Astro Y él era el que le daba este toque a Astro La verdad, Astro ya no va a hacer lo mismo sin él No sé qué vaya a pasar con Astro Me encanta cómo juega ahí con las dinamitas Y él era el que le daba este toque a Astro Nunca había visto esto Para bailar la banda Oh my god, eso es Ciudad de México Era Ciudad de México Aquí estaban Qué loco A él el concepto sexy le quedaba increíble Algo que me encantaba de Moonbeam Era como bailaba Siempre full out dando al 100 Y su voz siempre estaba estable Eso es bien difícil de lograr En las entrevistas En los videos siempre estaba sonriendo Y tenía esta sonrisota Y nosotros sin saber por lo que estaba pasando Como me hubiera gustado saberlo Que hubiera dicho algo, ¿sabes? Es increíble que el mundo haya perdido este talento Porque Es que Moonbeam estaba lleno de talento Tenía una buena voz Bailaba increíble Su presencia escénica Moonbeam tenía esta voz ligera Pero Cuando era momento de hacer La voz potente en los agudos Lo hacía Tiene esta voz cristalina Aparte era súper carismático Aparte que bailaba increíble Bueno, no sé ustedes Pero siempre que miraba una presentación de Astro Siempre la mirada se me iba hacia Moonbeam Siempre me enfocaba porque Te atrapaba, ¿sabes? Con su presentación Con su presencia escénica Pero lo que a mí siempre personalmente Me cautivaba de él Era su baile Este men bailaba increíble O sea Bailaba con una facilidad Por eso quiero que veamos videos de él bailando Para recordar sus presentaciones legendarias ¿Cómo hizo la pierna? Oh my God Los movimientos eran súper grandes Súper sexy bailando Uy, esa presentación me encanta La cantidad de veces que vi ese video Creo que con esa presentación La de One En Studio Tune Fue cuando me hice súper fan de él Así que bailaba súper rápido Y tan fácil lo hacía a ver Cualquier concepto les pide Sale Dios Era un genio Eso es lo que más me da tristeza Que siempre estaba sonriendo Con esa sonrisota Oh, los conceptos sexy le salen increíbles Oh, esa pirueta Oh, esa pirueta Oh, es un loco Oh my God Oh, la increíble Oh, era un salvaje bailando Dios Oh, el control que tiene y la fuerza Oh, es un buen día Mumbin bailando Era otro nivel Era otra cosa ¿Por qué me da tanto pesar? Que tanto estudio que tuvo Tantas horas de práctica Ah, me duele ¿Sabes? Me duele Me duele Dejar todo eso Y tomar esa decisión Es impactante Lo que más me da tristeza Ahora que miro los videos de él Es que siempre tenía esta sonrisa en su cara Pero pues al parecer era como su escudo Quizá Siempre dicen que las personas más sonrientes Son las que más ocultan su tristeza Bueno, como lo dije al principio del video Moonbeam era de mis bailarines favoritos de K-pop Él me inspiró tanto cuando estaba aprendiendo a bailar Cosas que me gustan de su baile Por lo cual lo admiraba tanto Él tenía todo lo que un bailarín quiere al bailar Era ágil Bailaba con una facilidad Hacer que los movimientos se miren como cosa de nada Es bien difícil Y eso es lo que me gustaba de Moonbeam Él hacía todos los pasos Los hacía ver como agua Aparte bailaba con una fuerza Y todos sus movimientos siempre estaban súper nítidos Bien alineados Muy posicionados Aparte sus movimientos eran súper grandes Uff, bailando era increíble Imponía Tenía mucha presencia Lo que más me fascinaba de él bailando Era cuando hacía los conceptos sexys Le salían increíbles Bueno, podría aquí seguir hablando Y hablando sobre el baile de Moonbeam Porque como lo dije Me fascinaba Era de mis top bailarines de K-pop A mí lo que más me agüita Es que Astro Después de más de 7 años que debutaron Apenas su grupo se estaba haciendo conocido Se estaban haciendo tan populares Uff Y que Moonbeam haya tomado esta decisión Es Uff Y esto nos da una lección más De que a veces la fama El éxito y el dinero No lo son todo en la vida Y mucha gente piensa Que teniendo todo eso Va a poder ser feliz Y tantos casos que pasan Como el de Moonbeam Que nos demuestran Que no es así Que la felicidad no está en eso La felicidad está en uno mismo Y la verdad que Me deja pensando esto Y me deja reconsiderando Toda mi vida la verdad Es una gran lección de vida Nada la verdad Yo espero que Moonbeam Ahora esté en un lugar Donde esté descansando feliz Que esa sonrisa que tenía Ahora sí sea de felicidad Y se encuentre en un lugar Tranquilo y descansando Gracias Moonbeam Por darnos tantos momentos de felicidad Tantos momentos increíbles Viendo tus presentaciones Porque en todas tus presentaciones Siempre diste todo de ti Nunca nos dejaste que desear Siempre nos diste el mejor show posible Y la mejor versión de ti Y me duele que no hayamos podido ayudarte Cuando lo necesitaste Pero bueno Ahora sé que estás con Diosito Y eres una estrella en el cielo Bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Este pequeño homenaje Que le hice a Moonbeam Siempre lo vamos a recordar Y fue una pérdida para el K-pop No olviden suscribirse al canal Y darle manita arriba Si quieres aprender a cantar Y tomar clases de canto en vivo conmigo Inscríbete a mi escuela de canto En www.clasesdecanto.pro Descansa en paz Moonbeam Subtitulado por Jardin